Comienzan a prepararse, partieron por el centro Gran Aventurero en el primer lugar, igualó por fuera Cherkwood, al primer lugar Cherkwood, Homero el Grande pasa al segundo, a cabeza del puntero el tercero Gran Aventurero en el cuarto aperrado por los palos en el quinto Don Guifalo, sexto enriscado, séptimo Pau, en el último canta con el alma, igualó Homero el Grande en una línea con Cherkwood. Girando la curva, tercero Gran Aventurero a tres cuerpos, en el cuarto a igual distancia aperrado, en el quinto a cuerpo y medio enriscado, sexto por fuera Pau, séptimo Don Guifalo entrando a tierra derecha, sigue en el último canta con el alma, Homero el Grande en el primer lugar, segundo Cherkwood, tercero Gran Aventurero Cherkwood en la delantera, segundo Homero el Grande, Gran Aventurero pasa al segundo, enriscado, atropella por una segunda línea, están a 100 metros del disco, Cherkwood mantiene el primer lugar, segundo Gran Aventurero, sigue atropellando enriscado, último metro Cherkwood mantiene un cuerpo y gana Cherkwood, segundo enriscado, tercero Gran Aventurero, cuarto aperrado, quinto Homero el Grande, sexto Pau, séptimo Don Guifalo, en el octavo y último canta con el alma. ¡Gracias!